Lo único que te va a traer es problemas. Acuérdate de lo que te digo. Ya lo sé. Por eso me voy a casar con Diógenes. Pero hasta mientras... Seguramente se largó con algún tipejo de su propia calaña. Que de lo que tenga, una parte financiará tus negocios también. Vamos a esperar a mañana a ver si aparece. La justicia de Abadón.